¡Suscríbete al canal! Hola, bienvenidos a mi canal de cocina. En esta ocasión vamos a realizar un caldo ranchero. Vamos a necesitar un pollo. Miren el pollo, ya lo tengo aquí limpio, ya lo tengo sin piel. Y miren qué pollo está gigante el pollo. Este lo trajimos, es un pollo de rancho. Fijimos de un pueblo que se llama Santana, Veracruz, México. Allá tenemos familiares, fuimos el fin de semana y me dieron un pollito de rancho. Pero quiero que ustedes vean nada más el tamaño del pollo, para que ustedes aprecien el tamaño de la pechuga del pollo. Entonces es un pollo que está bien grandote, bien bueno. En esta ocasión lo vamos a guisar como si fuera un buchero, nosotros le llamamos un caldo ranchero. Vamos a necesitar 3 tomates picados, 3 zanahorias. Vamos a ocupar 3 papas, ya las papas las tengo peladas y partidas en cubos grandes, porque como va a hervir mucho para que no se desbarate. Vamos a necesitar una cebolla tatemada, esto es que la ponemos al alumbre, al fuego, y ahí la dejamos hasta que tome este color, hasta que se queme. Vamos a ponerle también estas cebollas de cambray que tenía yo aquí en el refrigerador, las vamos a ocupar con todo el rabito para que tenga un mejor sabor. Un ajo, unas ramas de hierbabuena, unas ramas de orégano, orégano gordo, y una taza de arroz. El arroz ya lo tengo lavado y ya lo tengo listo para usar. Ahora sí, vamos al alumbre. Miren, ya tenemos la olla de agua hirviendo. Vamos a poner todos los ingredientes, vamos a poner la cebolla, así tatemada, sin quitarle las cascaritas quemadas. El ajo. Las cebollitas de cambray. También vamos a ponerle el jitomate para que todo eso se cocine en el caldo. Y vamos a ponerle el pollo, miren. Miren, yo nada más quiero que vean, miren qué pollo, qué grandote está el pollo. Miren las piernas. Que está este pollo bien grandote, bien bueno. Y aquí lo vamos a dejar a que se cocine y a que ese tomate se cocine. El hígado se lo vamos a poner al final, le vamos a poner suficiente sal. Y esto lo vamos a dejar a que se cocine. Lo tapamos y ahí lo dejamos que se cocine. Bueno, miren, ya está hirviendo bien bonito. El pollo ya está un poquito blandito. Como es pollo de rancho, tarda mucho. Es por eso que no le puse la verdura. Una vez que ya esté un poquito blandito el pollo, le vamos a agregar las papas. Le vamos a agregar la zanahoria. Y también le vamos a agregar el arroz. Bueno, miren, yo en esta ocasión no le puse chile por los niños. Pero lo que vamos a hacer va a ser agregarle un chile entero a nuestro caldo. Para cuando no lo vayamos a comer, ya tengamos un poquito de picor. Ahí lo dejamos hasta que todo esté bien cocinado. Si quieren que tenga más sabor este caldo, le podemos poner una ramita de cilantro. Entonces, seguimos esperando a que se termine de cocinar. Bueno, miren, el caldo ya nos salió. Miren qué color tan bonito tomó. Y lo mejor es el sabor. Vamos a servir para poder probarlo. Bueno, miren, ahora sí lo vamos a probar. Lo vamos a acompañar con unas cebollitas picadas, limoncitos y unas tortillitas calientes. Bueno, espero que realicen este caldo. Que les salga delicioso. Que le den un like a mi canal. Que se suscriban. Muchísimas gracias. Muy buen provecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!